50 razones para amar más a mi universidad. Hola, mi nombre es Michelle Muñiz, soy egresada de la primera generación de ingeniería en energías renovables de la Autónoma Campus Sur. Yo principalmente estaba buscando una carrera donde pudiera desempeñarme en el campo de la ingeniería, a mí me ha llamado la atención siempre eso de innovar, estar construyendo. La primera etapa de Campus Sur Universitario fue inaugurada en noviembre del 2012 para responder directamente a las necesidades contemporáneas de un mundo globalizado e inmerso en una carrera tecnológica y también a las específicas de las empresas que se han establecido en la región centro-occidente de nuestro país. Considero que fue buena elección lo de Campus Sur, crear este campus para Centro de Ciencias de la Ingeniería, principalmente porque son carreras innovadoras. Entonces en este punto los nuevos laboratorios que se han ido implementando para diseñar proyectos de renovables, por ejemplo en este caso, sí considero que era necesario un crecimiento y que se ha sabido aprovechar y hacer una sinergia entre las demás materias, las materias que se tienen en común. Y en ese periodo estaban construyendo un parque, un parque eólico en el municipio donde yo vivo, entonces fue así como de ok, esta es la carrera que elijo, me gusta, me gusta su plan y voy a poder estar diseñando o estar participando en plantas de energía y principalmente a base de fuentes renovables. Entonces fue mi primera decisión y afortunadamente quedé en esta carrera. A casi 11 años de su inauguración, se han visto resultados que nos permiten asegurar larga vida a sus dos centros académicos y un impulso a través de ellos y de sus egresados a la industria y el comercio de Aguascalientes. Ahora que vuelvo a estas instalaciones veo todo completamente diferente, hay más infraestructura, hay más caminos, hay un crecimiento muy notable en estos años. Entonces sí, fue que gracias a la autónoma y a los planes y a las carreras innovadoras que estuvieron lanzando en ese periodo, fue que yo opté por esta carrera. Muchas felicitaciones por su 50 aniversario, que de verdad es un orgullo pertenecer a esta casa de estudios. Yo estoy muy feliz de haber estado en esta etapa de mi vida de estudiante, en esta universidad, en Campusur, que fue uno de los proyectos que supongo que tuvo tiempo que se estuvo ahí desarrollando este proyecto. Y pues nada, un orgullo haber regresado aquí, haber estado en estas instalaciones. Estoy muy agradecida con los profesores por todas sus enseñanzas, por el desarrollo que nos han aportado. Y pues feliz aniversario y sé que vamos por muchos éxitos más. El Campusur, una razón más para amar a mi universidad.